Todos en el partidor, partieron por el centro Wild Forest en la delantera, lo sigue por fuera Don Angurriento, a la ventaja por el centro, gana Torreno Quillayes, pasa al segundo lugar, sirve el tarrito por fuera, el tercero, el cuarto Don Angurriento, en el quinto lugar el supremo, el sexto puesto para Café Tortoni. Séptimo lugar, por el área interior Camaso, en el octavo Neutrino, comienzan a girar la curva, el noveno Opera Hall, el corriendo en el último Cari Blanco, van a entrar a tierra derecha Quillayes, es el puntero, cuando ya están en tierra derecha, segundo por fuera Wild Forest, el tercer lugar se ubica por el área interior Space Watch, el cuarto para el supremo, en el quinto lugar por fuera Don Angurriento, sexto Silbertanito, séptimo lugar para Neutrino, el octavo Camaso, el noveno se ubica Cari Blanco, van a enfrentar los últimos 200, Quillayes, sigue la delantera, el segundo Wild Forest, sigue la torera Space Watch por una segunda línea, a corta instancia, junto a Wild Forest, tres casi iguales, Space Watch pasa al primer lugar por fuera, atropella violentamente, en el último metro Don Angurriento, gana el Space Watch, segundo Wild Forest, tercera tarea atropella Don Angurriento, cuarto al supremo, quinto Quillayes, sexto Brajol, séptimo Cari Blanco, el octavo para Café Tortoni. En el noveno Neutrino, último lugar es Camaso, con Silbertanito. En el noveno Neutrino, último lugar es Camaso, con Silbertanito.